Un mexicano que se convirtió en figura en el béisbol de las grandes ligas, podría cambiar de equipo. Dos de los principales equipos en Major League Baseball lo están buscando. Este y más hoy en El Bambinazo. Saludos grandes mis amigos, soy Bambino Sedano y espero que estén de lo mejor. Esto es El Bambinazo y tenemos la mejor información del rey de los deportes. El de la H, Isaac Paredes, podría cambiar de equipo en los próximos días en el béisbol de las grandes ligas luego de una temporada espectacular con la escuadra de los rey de Tampa donde se convirtió en el máximo referente del equipo en temas ofensivos junto al cubano Yandy Díaz. Y es que el de la H conectó 31 cuadrangulares y produjo 98 carreras. Según reporta el destacado periodista que cubre las grandes ligas, John Morosi, equipos como marineros de Seattle que recientemente se hicieron con los servicios de Luis Urias y que tienen en su búlper como caballo, como estelar, ni más ni menos que Andrés Muñoz, el mexicano y también los azulejos de Toronto estarían buscando los servicios para que el de la H sea su nuevo tercera base. Paredes bateó 250, reitero, conectó 31 cuadrangulares y produjo 98 carreras en el equipo que fue sublíder en la división este de la liga americana donde los Orioles de Baltimore fueron quienes ganaron el banderín por encima de equipos con gran historia como los Yankees y como los propios Medias Rojas de Boston. ¿Será que el de la H cambia de equipo? Eso se sabrá muy posiblemente ahora en los Winter Meetings. Caballó y listo para reportar con Tomateros de Culiacán. El máximo referente exponente, embajador de los Tomateros de Culiacán, Joey Meneses, la figura mexicana de los nacionales de Washington que recientemente se consolidó en el equipo como el pelotero con mejor porcentaje de bateo, con más carreras impulsadas y también en más dobletes, pues ya tiene fecha para jugar esta temporada en la Liga Arco-Mexicana del Pacífico y es que según lo anunció el propio equipo Tomateros, Joey Meneses estará reportando y jugando a partir del próximo 15 de diciembre con el equipo Guinda. Sin lugar a dudas, un pelotero de esas características de ese poder, de esa autoridad en el line-up, le va a dar otro volumen a los Tomateros que han hecho buen trabajo a lo largo de la temporada con Alfredo Elfello Amésaga como manager y que bueno, ha tenido a figuras ofensivas como Peter O'Brien, Sebastián Elizalde, el Pulpar Ríos, Malek Smith, entre otros. Pero, sin lugar a dudas, la llegada de un caballo, de un referente como Joey Meneses va a levantar aún más las aspiraciones de los Tomateros de Culiacán. Creo que los planes para empezar se van a hacer como del 15 de diciembre. Hasta donde lleguemos, hasta la final con Alfredo Elfello. Pues, como siempre lo he dicho, ¿no? A mí me encanta jugar en mi casa, me encanta jugar con este equipo. Creo que hoy en día, Joey Pelotero, que soy gracias a todos los años de experiencia que he acumulado jugando en esta liga. Entonces, pues, estoy muy feliz y agradecido por estar otra vez aquí. Bueno, veo un equipo muy completo, ¿no? Un joven, mirámico. Entonces, tengo buena relación con el manager. Jugamos juntos los años pasados aquí. Entonces, no, veo el equipo bien. Veo el equipo, las últimas dos series hemos estado perdiendo, pero creo que vamos a estar bien, ¿no? Y en más información de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, se dan algunos movimientos. Los cañeros de los mochis que andan con todo desde la llegada del Liga Mayorista Mexicano, Alejo López, pues han anunciado su nueva contratación extranjera. Desafortunadamente, leyeron las gracias al Coco Valentín, que, bueno, no pudo rendir, conectó tres cuadrangulares, y, bueno, se esperaba definitivamente más del curazoleño, pero, pues, no se leyeron las cosas al cañonero de 39 años. Pero los cañeros le dan la bienvenida al Toletero Boricua, de padres dominicanos con experiencia en grandes ligas, en el béisbol de Japón, en la Liga Dominicana con los Oros del Este, y reciente andaba, recientemente andaba por allá en Dubái, es Steven Moyá, que ha jugado en Liga Mexicana con los Toros de Tijuana, y, bueno, este cañonero, quien jugara con Tires de Detroit, es ahora nuevo bateador de los cañeros de los mochis, buscando y pueda hacer una tercia espectacular con este, el cubano, Yasmany Tomás, y también el norteamericano que tienen ahí, que se mantiene desde el arranque de temporada. Steven Moyá llega a los cañeros de los mochis, y en masa de movimientos, los algodoneros de Guasave, prestan al cerrador estelar Brandon Kosh, a los mayos de Navajoa. Kosh, quien fue el caballo en el bullpen de los algodoneros, la temporada anterior, desafortunadamente, esta campaña, pues una lesión ha provocado que no pueda siquiera ser activado en el roster, pero Navajoa confía en que pueda tener Brandon Kosh un buen nivel. Hoy por hoy, el hombre de la novena entrada en Guasave es Peyton Gray, y también le va a Gray, que no ha permitido carrera, y es líder en rescates. Firman a prospecto mexicano el jugador nativo de Baja California Sur, y que tiene 19 años, Edgar Lugo, jugador de cuadro, con tremendas condiciones, ha sido firmado por la escuadra de los Tigres de Detroit, procedente de los Diablos Rojos del México. Él empezó a jugar desde los 6 años, siempre ha mostrado aptitudes en el infiel, aunque también en los jardines, aprendiendo a batear a ambos lados, el chico es switch hitter, y bueno, su talento lo llevó a brillar en estatales y nacionales, donde a los 13 años fue firmado por los Diablos Rojos del México, y ahora, egresado de la Academia Alfredo Jargelú, pues firma con los Tigres de Detroit, Edgar Lugo, quien lo vimos destacando en la Liga Invernal Mexicana. Toda la buena vibra, y que llegue muy lejos este joven prospecto mexicano, Edgar Lugo, que llegue de aquí a las grandes ligas. Y mis amigos, mandamos una felicitación muy especial para el equipo categoría 9, 10 años, campeón del torneo navideño, en Ciudad Obregón, Sonora, el equipo se formó en un convenio con Bravos, y la liga de Tomás Soros, Gaitán, tienen jugando juntos 5 años, y ya tienen varios campeonatos nacionales. Buen trabajo de los entrenadores, José Toledo, Juan Núñez, Juan Núñez, y Hugo Beltrán, pero en especial, la felicitación para los pequeños, que demostraron, pues, gran talento, muchas ganas, y sobre todo, mucha felicidad, en el terreno de juego. Toda la buena vibra, felicidades, a disfrutar, y sobre todo, pues, que los consienta muchísimo. Y atención, con estos pequeños, que fueron campeones de este torneo, porque en Obregón, los vemos, en un momento a los chicos, y en 5 años, o 7 años, ya están jugando profesional, y algunos hasta siendo, las máximas figuras, del béisbol, mexicano. Cuántos y cuántos, chicos de Ciudad Obregón, no han salido, que han sido tremendos peloteros, pero felicidades, para estos chicos, categoría 9, 10 años, enhorabuena, por este campeonato. Y del campeonato, el torneo, va el tiro a la tercera, y lo esperaron, lo esperaron, ¡out en la tercera! Intento de robo, y comienza la celebración. Y vámonos mis amigos, a la sección, luz y sombra, la cual es presentada, por nuestros amigos, de ProBat Sonora, donde usted encuentra, la mejor calidad, las mejores marcas, en guantes, guanteletas, bates, en bates, se encuentra lo que usted necesite, Mariucci, Easton, este, la marca que usted necesite, la encuentra, en ProBat Sonora, si usted practica, bates, softball, slow pitch, o cualquier actividad, afina al rey de los deportes, ahí encontrará, el artículo, que usted necesite, en ProBat Sonora, puede visitarlos, en redes sociales, en Facebook, o también en Instagram, ProBat Sonora, y ahí le pueden dar, el catálogo de productos, también tienen gorras, y no era, que están, verdaderamente increíbles, hacen envíos, a toda la República Mexicana, y la atienden físicos, si la desea visitar, está en Ciudad Obregón, Sonora, la sección, luz y sombra, vámonos con la luz, parece que llegó, con una varita, mágica, el efecto, heel, ya se nota, en los charros, de Jalisco, barrida, y luego, series ganadas, de manera consecutiva, pues, que decir, tremendo trabajo, del Benji, ya le está dando, otra cara, a los charros, que bateaban, absolutamente nada, y ahora, pues ya está bateando, el equipo tapatío, la sombra, una pena, esta temporada, lo que ha pasado, con el equipo, que dirige, Vinny Castilla, el criminal, es un tremendo manager, sin embargo, pues, no se le han dado, las cosas, a los sultanes de Monterrey, quizás, el armado del equipo, no fue, el adecuado, pero bueno, ya han tomado decisiones, le dieron las gracias, como coach, de picheo, Horacio Ramírez, ex liga mayorista, mexicano, y bueno, pues, no camina, el equipo de sultanes, de Monterrey, quienes fueron últimos, en la primera vuelta, y en esta segunda, pues, han batallado, también, mis amigos, yo soy Bambino Sedano, esto ha sido el Bambirazo, les mando un tremendo saludo, y les pregunto, creen que Isaac Paredes, deba cambiar de equipo, o se deba, quedar con los rey de Tampa, escriban en la caja, en los comentarios, además, los invito a que se suscriban, al canal, y que activen, la campana, de las notificaciones, esto ha sido el Bambirazo, y nos vemos, en el próximo video, quítense todos.